Señor, señor vicepresidente, una preguntita rápida. La sanidad de Aragón, han estado ustedes a 2.600 sanitarios, lideran las listas de espera. Yo soy el consejero de turismo. Bueno, ya, pero el vicepresidente también de la región de Aragón. Aquí estamos, que es el día del turismo, hombre, por favor. Pero también es el día quizá para hablar de sanidad, ¿no? Ustedes que lideran las listas de espera, ¿no? Nosotros tenemos, apúnteselo y estudieselo, la segunda mejor sanidad de España. ¿Y cuál es la primera? Madrid, quizá, la que ustedes han criticado tanto desde el PSOE. Cerca de Aragón, cerca de Aragón. Muchísimas gracias, muchísimas gracias, vicepresidente.